El césped, el pasto, la hierba, son gramíneas de las cuales hay dos especies en el mundo. Sobre esto vamos a estar hablando en el día de hoy en Plantas y Jardines, para lo cual nos acompaña Cristina Soma, ella es ingeniera agrónoma de nuestra universidad. ¿Qué tal Cristina? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de una cubierta que tiene el suelo, una cubierta verde, que uno la da por naturalizada y sin embargo poco conoce, ¿no? Respecto de esa cubierta. Mira, acá el césped que tenemos comúnmente es el gramón, ¿sí? Que es el que tenemos en todos los jardines habitualmente o en los loteos, en las veredas, en cualquier lado. Entonces esa es una especie que podemos estar colocando en nuestro jardín porque se va a adaptar muy bien a nuestras condiciones climáticas. Es económico porque simplemente aprovechamos y sacamos algún estaloncito del terreno que está por ahí y lo incorporamos a nuestro jardín. Lo importante justo ahí es una imagen que acaba de pasar de un pedacito de una planta que lo que se ve justo es la inflorescencia. En el césped no tenemos que dejar que produzca inflorescencia. Entonces con el corte, pasándole la máquina de cortar pasto, evitamos que florezca. ¿Por qué? Porque esa plantita, ¿sí? Cuando florece, muere. Por lo tanto va a ser menos cantidad de justo esa, no, la otra. Entonces, la idea... Cuando muere es cuando se produce esto que vemos en el pasto del patio, estos pedacitos sin, digamos, en contacto con el suelo, estos huequitos, ese pasto seco. Exacto. Tratar de cubrir lo más rápido posible. Entonces, para cubrir lo más rápido posible, lo que tenemos que hacer es un buen manejo de cortar el césped y, si podemos regarlo, muchísimo mejor porque un césped sin riego va a ser... La estamos viendo ahora. Es justo, mire. Esa es la inflorescencia, eso es lo que hay que evitar que produzca. Que generalmente uno lo deja porque se nos van los tiempos, no tenemos el cuidado de irlo cortando periódicamente, entonces dejamos que se vaya. ¿Y qué pasa? La calidad de nuestro césped va disminuyendo. Entonces, si nosotros queremos tener un césped verde, lindo y con buenas características, que podamos disfrutarlo en todo el año, vamos a tener que hacer un manejo mínimo. Un mantenimiento. ¿Cada cuánto habría que cortar el césped en la casa de uno? Y depende de la especie. Ahí en la materia que damos nosotros de la cátedra, que es Espacios Verdes, que los alumnos tienen que hacer los cálculos de corte y todo eso, hay un pequeño cálculo que hay que hacer, que depende de la tasa de crecimiento del césped, dependiendo de la especie, es que le hacen cada tantos días. Claro, en este caso con el gramón, ¿cómo se hace? Y depende entre 5, 6 días, 4, ¿de qué va a depender? De la tasa de crecimiento de la especie que elijamos. Claro, ¿y de la época del año también? Por supuesto. Y ahí me das pie para comentar que el gramón, hay un montón de otras variedades que son híbridos y que tienen mejor calidad estética, digamos, que tienen una hojita más pequeña, más finita, que es visualmente más agradable, pero esas tienen un crecimiento de primavera-verano. Claro. En otoño empieza a caer su tasa de crecimiento y sus raíces se mantienen durante todo el invierno, pero la parte aérea se pierde, se amarillea. Entonces vos decís, ¡ay, qué feo el jardín! En invierno lo vemos amarillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en otoño? Dependiendo también las condiciones ambientes de temperatura, tenemos que resembrar. Y ahí sí hacemos una resiembra con semillas, de una especie que sea de crecimiento de otoño-invierno. Claro. Pero ahora estamos en la etapa de primavera, es justo, o podemos tener ya algo del césped natural que tengamos en nuestro jardín o podemos mejorar y cambiar la especie, poner una variedad mejorada que tenga otras características. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál sería el caso? Entonces usamos la champa, ¿sí? La champa es una alfombra. El famoso cuadradito de tierra con pastito arriba. Exactamente, es un pedazo de césped que tiene una alfombra, pero que tiene que tener sus raíces y su parte, ahí se muestra en la imagen que esa es una champa y está la tierra. Esa tierra, bueno, viene del vivero y hay que apoyarla en un suelo que tiene que estar preparado, porque de nada sirve apoyar la champa en un suelo que está completamente duro y compacto, porque después esas raíces ya no van a poder penetrar y nuestra champa, que es un costo, ¿no? Si después no crece, se nos viene abajo, se va a poner amarillo. Entonces lo importante es dar vuelta la tierra, emparejarla, sacar malezas que tengamos, porque si no después van a estar compitiendo con nuestro césped. Cristina, ¿dónde se consigue la champa? La persona que está ahora pensando en arreglar su jardín. En los viveros todos tienen producción de champa, sí. ¿Hay otra manera? ¿Cacerita, por ejemplo? Cacerita, sí, como te decía, vayamos a un baldío. Al campito, al baldío, sí. Y traigamos pedacitos de estolones o fabriquemos una pequeña champita, y si no tenemos el dinero para enchampar toda la superficie, hagamos como una especie de ajedrez o tablero de damas, de juego de damas, que ponemos una champa, dejamos un hueco, una champa y así. Claro. Espaciadas entre sí, pero con el tiempo, con el riego y demás, va a ser que se propague. Pero al año que viene ya lo vamos a tener todo cubierto, porque esta me va a cubrir pedazo de acá, esta otra para este otro lado, y así en uno o dos años tenemos todo bien cubierto. ¿Hay alguna especie de césped que tenga vida durante todo el año, que resista las cuatro estaciones? No, por lo menos acá, ¿no? Estamos hablando de las condiciones del centro sur de Córdoba y de todo lo que es Córdoba, por lo menos desde Córdoba capital para el sur, no. Porque responden a condiciones de temperatura y de condiciones de luz. Entonces sí o sí hay que hacer una resiembra. Y otra cosita que ya aprovecho que comentaste, no compremos nunca la semilla en otoño de las siete variedades. Eso es una pequeña mentirilla. Claro. Sí, en realidad hay que comprar. Porque tiene un plus económico entonces cuando nos dicen son siete semillas. Están mezclando especies y la mezcla no te conviene, porque siempre hay una, por lo menos hablando de césped, ¿no? Hay una variedad que es más competitiva que la otra. Pero entonces termina ganando, de esas siete terminan ganando una o dos. Entonces estamos desperdiciando semillas y no es barato. Entonces hacer los cálculos necesarios que corresponden a esa superficie y de la especie que estemos buscando nosotros. Dependiendo la calidad y también los costos, porque también hay especies que son un poquito más caras. Entonces, bueno, para céspedes ornamentales podemos estar usando, por ejemplo, el raygras anual, que anda muy bien para nuestra zona. Estoy hablando de resiembras en otoño. Para ahora con una champa de un sínodon, que es el sínodon, un gramón mejorado, o el sínodon común que traemos del campito. Claro. O, por ejemplo, una grama baiana, que hay otra imagen que es un césped con una hoja más ancha, que también anda muy bien para nuestra zona. Pero siempre, por lo menos para nuestra zona, tenemos que hacer una resiembras. Le contábamos a la gente que, bueno, el césped no solamente se utiliza como planta ornamental en los jardines, sino también en los espacios para la práctica de algún deporte, de alguna disciplina deportiva o para la recreación. ¿Estas recomendaciones cabrían para cualquiera de las situaciones? Para cualquiera. La diferencia está que cuanto más exigente es el uso, más condicionante les tenemos que hacer en el manejo. Por ejemplo, para un césped ornamental, tienen menores requisitos. Ahora sí, nosotros tenemos que hacer una práctica deportiva, donde el tránsito... Es permanente. Es permanente. Es intensivo. El tipo de calzado del jugador, por ejemplo, si es rugby que tienen los pinches, o si es fútbol que también tienen los taruguitos, el zapato, o en el caso de un polo que están los caballos, que ya tienen las herraduras, ¿qué van a hacer? Van a lastimar ese césped, lo van a desgarrar. Entonces vamos a tener que usar especies que se adapten a ese uso intensivo y a su vez vamos a tener que sí o sí ahí regar, porque no nos va a quedar alternativa, porque vamos a estar poniendo mucha genética y va de la mano de un buen manejo. Fertilizante, aireación del suelo, manejo de plagas y enfermedades, o sea, tiene todo un manejo por detrás que para un césped ornamental hay que hacerlas, pero con menos requisitos, digamos. Cristina, muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nos vemos.